Música Era zamarrilla un mandolero Jardín que la justicia perseguía Malaga era el puerto marijero Donde amor, cariño iba y venía Dicen que una noche a su razumbra Le pusieron cerco en el perché Y fue su amar fuerte El manto de la amargura Y cuenta la historia Que una rosa blanca cambió de color Poniéndose roa Que es amarrilla Llorando canta Amargura Amargura Ay, 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 ay Y mar hermosa Llorando canta Llorando canta Amargura Deja que pongas la rosa Llorando canta Llorando canta Llorando canta Llorando canta Frente a la morena dolorosa Amargura 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 Amargura